hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy en este vídeo les voy a enseñar a crear una cuenta en la región de sudamérica así que quédate hasta el final del vídeo no te olvides de suscribir y dejarme tu like dicho esto en este momento ahorita acabo de instalar lo que es garena free firemax así que todavía no he entrado lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente vamos a descargar esta aplicación vpn lan entonces vamos a descargar esto yo ya tengo instalado lo pueden instalar desde play store es totalmente gratis bueno dicho esto vamos a abrir para indicarles cómo va a funcionar bien tenemos aquí algunos países para poder conectar vamos a buscar la opción de chile que es sudamérica está al sur pues vamos a entrar a la región de chile vamos a poner aquí va a salir anuncios entonces tenemos en esta parte algunas opciones para poder conectar vamos a aplastar cualquiera vamos a prestar la segunda opción para poder conectar bien es un poco molestoso pero bueno ahí toca esperamos un poco para poder conectar a chile bueno vamos aquí atrás está donde dice conectar y ponemos aquí en aceptar esperamos un poco hasta que salga ya conectado listo amigos ahorita estamos conectado a bpn chile lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente vamos a abrir free fire para poder crear la cuenta yo tenía aquí miren acabo de instalar como les dije vamos a abrir y en esta parte cabe mencionar amigos para poder proceder a crear la cuenta en la región de sudamérica tenemos que tener ya una cuenta de google nuevo creado yo ya tengo así que vamos a proceder esperamos un poco hasta que entremos al juego vamos a pausar un poco bien amigos y ya estamos en esta parte y a continuación lo que vamos a hacer es registrar con una cuenta nueva entonces aplastamos en más y vamos a colocar la cuenta nueva con google para eso ya tenías que tener cuenta de google creada así que ya tengo vamos a colocar vamos a pausar un rato para colocar mi cuenta porque no quiero que vean mi correo bien amigos acabo de colocar mi correo electrónico nuevo ahora vamos a entrar para proceder a crear la cuenta sudamérica chequeamos que estamos conectado a bpn chile si efectivamente estamos conectado y aquí nos dice la entrada bienvenido eres un valiente tal tal vamos a omitir y aquí colocamos que somos principiante nos pregunta si somos veterano intermedio o principiante ponemos como principiante porque estamos procediendo a crear aquí nos dice que escogemos el nombre ahora vamos a colocar cualquier nombre la verdad ponemos ponemos geobis dm pongamos ok geobis pero que letra blanca geobis d m listo hecho bueno ahí tenemos vamos a proceder a crear si nos aceptó el nombre y esperamos un poco en el Una vez más esperamos Hasta que termine de conectar A la región de Sudamérica Bueno y ya estamos en esta parte Bueno amigos Como pueden ver Automáticamente Ya nos llevó a la cuenta Región Sudamérica Como pueden ver en esta parte de acá abajo Miren Ya estamos conectados a la región de Sudamérica Bien amigos Eso sería todo De cómo crear cuenta de región Sudamérica Recuerden seguir estos pasos Primero van a instalar lo que es VPN Chile Y luego van a Descargar lo que es Free Fire Max Para poder crear la cuenta En la región de Sudamérica Y automáticamente cuando tú entras Ya estás conectado con VPN Chile Te van a llevar a la región Sudamérica Bueno Eso es todo No te olvides de suscribir Y dejarme tu like Hasta la próxima amigos No te olvides de suscribirte a la región de Sudamérica Y ya estát'o Gracias por ver el video No te olvides de suscribirte a la región de Sudamérica